Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a nuestro programa nuevamente, hoy estamos en el lugar santísimo y estamos felices de reencontrarnos con ustedes. Bueno, pues nuestro programa justamente se trata de esto, de renovar nuestra mente, de mirar qué es lo que hay en nuestra mente, qué es lo que debemos cambiar para renovar nuestra mente. Como les dije en nuestro primer programa, estamos fundamentando este programa sobre un buen círculo que está en Romanos 12.2, que nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que más bien nos renovemos y que renovemos nuestro entendimiento para que hagamos la buena voluntad del Padre. Pues bueno, si nosotros somos hijos de Dios y para los que no son hijos de Dios también, todos venimos del mismo Padre. Nosotros estamos diseñados para tener buenos pensamientos, para estar en constante cambio, renovación, para vivir las diferentes etapas de nuestra vida. Hemos venido hablando de depresión, de ansiedad y en estos tiempos hablamos mucho, o escuchamos hablar mucho sobre la angustia, el miedo, el temor, es que me está pasando esto, es que he sentido que no puedo dormir bien, es que he sentido que todo me está asustando, como que ya no quiero hacer las cosas que hacía antes. Y bueno, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú para que tus pensamientos no estén gobernando sobre tu vida? Pues bien, a través de la psicología tenemos diferentes técnicas con las que trabajamos personas que han sufrido depresión, personas que han sufrido o sufren de ansiedad y otros trastornos, pues que no vienen en este momento al caso. Pero les quiero hablar un poquito de esta técnica. Esta técnica se llama la reestructuración cognitiva. ¿Por qué elegí hablarles de la reestructuración cognitiva? Cualquiera diría, no, esto solamente es de psicólogos, pues no. La reestructuración cognitiva es un proceso en el que los psicólogos, a través de terapia, empezamos a ayudar a nuestros pacientes a tener una nueva perspectiva de sus pensamientos y a identificar esos pensamientos que no están siendo buenos para ustedes. Esto quiere decir que los ayudamos a hacer un alto en el camino y decir, ok, ¿qué está pasando aquí, mente? Estos pensamientos que llegan así de repente, pum, y que te causan angustia, que te causan miedo, que te causan una cantidad de emociones impresionantes, se llaman pensamientos automáticos. Estos pensamientos automáticos son los que emergen, podríamos decir que es como la superficie de una cantidad de cosas que hay a nivel profundo de nuestro ser y que están llegando a la superficie y son los que nos hacen tener estos pequeños picos emocionales, les digo yo pequeños, pero que pueden causar una grande turbulencia en nuestra vida. Estamos hablando de pensamientos tales como. Por ejemplo, hablemos de cosas que pueden estar pasando en estos tiempos. Imagina, por ejemplo, las personas o las familias que han tenido que vivir la angustia de tener a un familiar en una ocio y que tienen que esperar todo el día esa llamada en donde el médico les va a decir, tu familiar está bien o tu familia no está evolucionando de la manera que esperábamos. Pero piensa antes de esa llamada cuántas emociones se pueden estar generando en la vida de esa persona. Cuántas cosas, cuántas imaginaciones, el no saber cómo está esa persona que está en la UCI, el querer saber si le están dando todo lo que necesita, si le están supliendo todo lo que debería hacerse. Son pensamientos que empiezan a generar angustia, que empiezan a generar desasosiego, que empiezan a generar ese dolorcito de estómago, que son como unos nervios que no sabemos qué hacer con ellos. Eso es lo que generan estos pensamientos automáticos. ¿Qué hacemos en terapia? Empezamos a ayudar a nuestro paciente a identificar esos momentos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que me dice, no, lo que pasa es que mira, yo estoy de pronto tranquilo y de un momento a otro quiero hacer algo como, por ejemplo, no sé, tengo ganas de salir a comerme un helado con mi familia. Y de un momento a otro siento angustia porque no voy a ir a comer mi helado con mi familia. Y si no, ¿qué es lo que te causa angustia? No sé, es que siento que si vamos a salir todos me puedo, me podemos tener un accidente, siento miedo de las personas que están a mi alrededor o siento miedo de que pensarán las personas que están conmigo. Y esto es una cantidad de pensamientos que empiezan a rondar en la mente y que empiezan a generar una desestabilidad emocional. ¿Qué causan los pensamientos? Reacciones y sentimientos. Emociones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos detectar fácilmente? Las emociones. ¿Qué es lo que no es tan fácil detectar? El pensamiento. Una vez el pensamiento es detectado, la emoción se puede modificar. ¿Por qué podemos ponerle un stop al pensamiento? Entonces, la invitación es hoy a preguntarte, ¿qué estás pensando hoy? ¿Qué pensaste hoy cuando te levantaste? ¿Pensaste algo positivo o pensaste algo que te causó angustia, rabia, desasosiego? ¿Qué estamos pensando? Si estás de pronto dormido y de un momento a otro te sobresaltas, ¿qué fue ese algo que te hizo sobresaltar y despertarte? Pensemos lo que estamos pensando. Yo les quiero contar a través de la historia de José, que está en la Biblia, algo de lo que significa la renovación de la mente. La renovación de la mente. Obviamente es un proceso que se da constantemente, todos los días de nuestra vida. Esto no es algo que tú llegas y ya, ay no, se me renovó la mente. No. Esto es un proceso. Así que la historia de José nos muestra cómo José tuvo que pasar por diferentes etapas de su vida. José era el hijo amado de Jacob y Jacob lo consentía. Imagínense, José, el último de sus hermanos, el consentido de papá, era el que causaba celos, el que causaba envidia. Entonces sus hermanos no lo querían, no lo querían. Ellos no querían saber nada de José porque sentían que él robaba la atención de su padre y que nada más sino él era lo importante en la familia. Sumémosle a esto que José tuvo dos sueños y además de todo se los contó a sus hermanos. Entonces cuando él va y le cuenta a sus hermanos esos sueños en donde el Señor le está mostrando que algún día su familia le servirá a él cuando él ni siquiera sabía que era lo que podía pasar. Causa un revuelto increíble en esos hermanos de celos, envidia, contienda. Y en esos celos, envidia y contienda empiezan a confabular en contra de su hermano José. Y José los escucha confabulando en contra suya. Imagínate que pudo haber sentido el corazón de José. José seguramente sintió miedo, angustia. Imagínate, lo vendieron a mercaderes. Cuánta angustia pudo haber sentido, cuánto dolor, cuánta rabia. Cuando él fue vendido, él llevó a la tierra de Egipto, una tierra que no tenía nada que ver con él, con su cultura. Y tiene que llegar a adaptarse a un lugar, a hacer cosas nuevas. Ya no está su papá, él era el hijo consentido. Esto implica que José tuvo que hacer una reestructuración de su mente y de sus pensamientos. Y de algún modo, tuvo que haber batallado con sus sentimientos y con sus emociones para haber seguido adelante. No creo que haya caído en depresión constante y que después no hizo nada. Es probable que sintió tristeza, es probable que sintió decepción por muchos años, pero él tuvo que levantarse y seguir adelante. Así fue como se convirtió, después de persecuciones varias, porque también, además de todo, la esposa de Potifar, el que era su jefe, fue acosado sexualmente por ella. Y luego ella dijo que era él quien la había acosado sexualmente. Y a causa de esto tuvo que estar en la cárcel por muchos años. Así que no le tuvo fácil. Él tuvo que pasar varias etapas en donde su mente tuvo que madurar y tuvo que sobrepasar y tuvo que hacer cosas distintas. Así que, si él lo pudo hacer, porque esto no es ficción, nosotros lo podemos hacer. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Si bien es cierto, tenemos realidades difíciles, realidades que no son las que esperaríamos. Tenemos que poner nuestro grano de arena. Y nuestro grano de arena está en la voluntad. ¿En quién estás poniendo tu fe? ¿Sobre qué estás poniendo tu fe? ¿Qué estás pensando hoy? ¿Estás poniendo tu fe y tu mirada en el cielo, en el Señor, en el que te ayudará, tu ayudador? ¿O estás poniendo la fe en tus fuerzas, en tus angustias, en tus dolores? Yo no les hablo desde la ignorancia. Esto es algo que yo he tenido que batallar día tras día, muchas veces. Y creo que es algo que batallamos diariamente muchos. Tener que hacer a un lado esos pensamientos negativos que no nos permiten un avance y hacerlos a un lado, echarlos fuera y decir, yo soy capaz, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo tengo la mente de Cristo. Yo estoy en la capacidad de lograr todo lo que me proponga. Pero depende de ti y de las acciones que tomas. Dios está contigo. Dios te está acompañando. No es Dios el que te sume en una depresión. No es Dios el que te pone angustia. No, 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 no. No culpemos a Dios de las cosas que nos suceden aquí en la tierra. Él es más bien quien nos salva y nos rescata. Así que si tú hoy amaneciste triste, afligido, tú, hombre o mujer, estás pensando estoy cansado de mi trabajo, estoy cansada de estar en casa, estoy cansada de esta situación de no poder salir a un centro comercial tranquila, tengo miedo de esta enfermedad, tengo miedo de lo que pueda suceder en el futuro. Te invito a que combatas esos pensamientos, que los identifiques y que les pongas un alto en el camino. Si lo identificas, puedes modificarlo. Si no lo has identificado, pues bueno, pongámonos en la tarea. Pensemos en lo que estamos pensando. Piensa en lo que estás pensando. No andemos en automático. Y no, debemos estar más pilas a lo que está en nuestra mente. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué es lo que no nos está ayudando? Así que los invito a que renovemos nuestra mente y a que pongan sus pensamientos en el orden que deben estar. Con mucho gusto, si necesitan asesoría psicológica, encontrarán mis datos aquí abajo. Me pueden contactar a través de mi Instagram o por mi WhatsApp. Y estoy en su servicio. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Bendiciones. Chao, chao.